Bendiciones y muchos saludos a todos. Hoy va a ser mi primer vlog de este canal. So, empezamos con este video. So, este primer vlog va a ser yendo a mi primer concierto de Marco Sweet. So, Marco Sweet ha estado haciendo conciertos de América Hora y Adora y en este caso él estaba haciendo tres conciertos en Norte Carolina. Uno en Charlotte, Asheville y en Fayetteville. So, decidimos yo y mi familia ir al uno de Fayetteville. So, nunca hemos ido a un concierto de Marco Sweet excepto por mi papá que hace tiempo fue al concierto del Estadio Azteca en México. So, empezamos nuestro viaje para ir a Fayetteville. Y de donde estamos nosotros para ir a Fayetteville es como una hora y media y llegábamos como a las 2.59, pero apenas eran la 1.37. Wow. Pero yo estaba muy emocionado. So, no creo que iba a ir a dormir o algo así. So, como en cada viaje vimos lo normal, carretera, árboles y más árboles. Pero luego vimos algo muy, muy impresionante y era más árboles y más árboles y más árboles. So, viajamos un poco más y luego empezamos a llegar a donde están los edificios y muchas otras cosas. So, viajamos un poco más y luego llegamos a Fayetteville. So, de tanto viajar ya habíamos llegado a nuestro destino. So, ya llegando a Fayetteville finalmente llegamos a la locación donde estaban las señas que nos dirigieron a la locación donde iba a ser el concierto. So, en este caso éramos los primeros que estaban ahí, so teníamos que esperar un poco y como a las 5 nos abrieron la puerta para que nosotros pudiéramos entrar. So, también en este caso teníamos también la oportunidad de conocer a Marco Sweet. So, nos dejaron entrar y nos sentaron y ahí estaban practicando antes del concierto de Marco Sweet y la banda. Y era muy, muy impresionante. So, aquí está uno de los clips de esas prácticas. So, aquí está uno de los clips de esas prácticas. También podíamos ver cómo dirigía y enseñaba a la banda. Música 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 ¡Gracias! empezó todo el concierto y en ese concierto también estaban la esposa de marcos y la hija de marcos y y también la cantante sarahí rivera después de que terminara todo los músicos tocaron uno a otro muy muy bueno y aquí está ah So, toda la noche fue muy bonita Adorando a Dios juntamente con Marco Sweet Y fue una experiencia muy muy buena So, gracias por ver este video Y Dios te bendiga a todos Bye